El barrio de la zona en la calle La barrio de la zona La barrio de la zona El barrio de la zona Que onda perro, todo tranquilo? No compa me extraña amigo Sabes que estoy re embroncado Sabes que la gorra me anda sacando la mercadería La pinta loco, mira como esta La gorra te va a parar siempre Siempre te va a buscar la vuelta La gorra siempre te va a buscar la vuelta Hay que seguir, salir a la calle y buscarse el pan loco como sea Y bueno amigo, ya si debe empezar algo a buscar No me extrañe, vos tapillo, eso voy Pachururrap Rafa Ray Perro Persigo el sueño que tenia desde chico Matando penas en el micro A los envidiosos esta se la dedico Como fictice, muerto rico Ahora soy titular, ya no estoy en el banco La 10 como el garrafa y el canario blanco Esto es la Ferrere, no la Ferrancho Nunca viniste acá, cierra el orto Pancho Se emborrancha y me desea la muerte Que Dios te dé el doble, te deseo suerte Salgo pa' la calle, me pongo mi rosario Para que me proteja de mis adversarios Traigo rimas y puños para lo que quieren Me amenaza con armas, si ustedes no tienen La policía usa gorra, nosotros usamos piscera Acá queman flores y no es primavera Camino en calle de tierra, también te falto Tus amigos reales, también falso 6 AM y en la esquina están activos Jarran mano y le mandan un par de ribos Llega el fin de semana, salita al deportivo De rampa acá le damos un curso intensivo Siempre se aprende de la derrota Dejando el arma en cada brazo como en cada pelota Pino y cumbia en los ranchos a todo volumen En tu barrio la venden, en el mío la consume En resumen sos un gil, sos un tranza Si fuiste en cana fue por robarte un par de tangas Tengo el sueño que tenés desde chico Matando penas en el micro a los envidiosos Esta se la dedico como ficticen Muerto rico Vengo de la matanza donde abundan los partidos Donde la comida es un mate cocido Donde las penas las matan con un vino Van a laburar igual amaneciendo La desigualdad es crecido Me da broma a su rapero Que tocando un nido Nunca empiezo a tumbar los chetos mantenidos Cuenta secuencia que nunca han vivido Si no me conoces, mejor cerrar los cantos Tocada acá, acá no entran gatos No es una amenaza, es una pretencia Un saludo para la loma y para el barrio Independencia, las palabras también Generan violencia Por ser de barrio, siempre nos sentencia Me chupa la pija que me llaman villero Ahora si quieren, llamen al patrullero Ganan mi plata legal y la canto como quiero Si quieren respeto, respeten primero No hay oportunidades, solo rechazo El barrio te enseña a no bajar los brazos Prendo la tele y miro las noticias Otra madre llorando, pidiendo justicia Otro robo, otra vida que se pierde Otro padre de familia que a su casa nunca vuelve Políticos son estos, no hay ninguno Prometen, prometen y después se hace el humo Hay mil hospitales pero no tienen insumos Nunca más el golpe, nunca más el 2001 Nunca más Sigo el sueño que tenía desde chico Matando penas en el micro A los envidiosos Y esta se la dedico como ficticien Muerto rico Crimen y un policía en el medio fue en las barreras Yo, yo Yo, yo Yo lo rap Tienes apología a la, no está la realidad De caballos Un poquito el papo levantaban a puestas En la violencia planitiva Música Muchos animales Tenieron muertos Música 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 Estamos viviendo algo que a nadie le gustaría vivir Estar en nuestro corazón Perder algo Una criatura No te soñaba Señores Música 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 Música